En Bogotá, las Secretarías de Gobierno e Integración Social vienen liderando estrategias para brindarles oportunidades a los jóvenes que están en situación de vulnerabilidad. La población de jóvenes entre los 18 y 28 años tiene limitantes para acceder a los escenarios laboral y educativo, principalmente por su condición económica, por lo que se amplían las brechas de exclusión impidiendo el acceso a educación superior o postsecundaria de calidad, lo que afecta la vinculación laboral y la generación de ingresos. Si bien han existido intervenciones para resolver esta situación, persiste la problemática de la debilidad en las oportunidades académicas y laborales para los jóvenes más vulnerables de la ciudad. Esta situación generó que durante el año 2019 existieran más de 381.000 jóvenes entre los 18 y 28 años que ni estudiaban ni trabajaban, situación que se agudizó durante el año 2020 con la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. Yo quedé embarazada a los 18 y estaba en ese momento estudiando. Las drogas las empecé a conocer más o menos cuando tenía de 12 a 13 años. Mi papá tiene una discapacidad visual, así que no cuenta con trabajo. Mi madre es víctima del conflicto armado y es ella quien en estos momentos está sufriendo el hogar. Bajo este contexto, las Secretarías de Integración Social y Gobierno establecieron el programa Parceros por Bogotá, contribuyendo a la reducción del riesgo social de jóvenes altamente vulnerables a través de su inclusión en dinámicas educativas, sociales y el cuidado del espacio público de Bogotá, que promueven la prevención, promoción y protección de sus derechos mediante un modelo de transferencias monetarias condicionadas a que cumplan con labores sociales y capacitaciones. Un programa que les entrega 500 mil pesos mensuales como transferencia monetaria condicionada, acompañamiento psicosocial, enrutamiento para garantizar todos los derechos, educación, empleo, aprovechamiento del tiempo libre y aseguramiento de salud. Entre los resultados más destacados tenemos 5.672 jóvenes inscritos actualmente, 1.008 primeros jóvenes graduados del programa, 4.090 mujeres participantes y 1.582 hombres, 313 jóvenes con discapacidad beneficiarios del programa, 256 jóvenes con pertenencia étnica beneficiarios del programa, 1.207 familias que dependen completamente del joven, puesto que ahora cuenta con un ingreso, 515 jóvenes vinculados a una oferta laboral, 791 jóvenes vinculados a una oferta educativa, alrededor de 450 espacios públicos intervenidos, parques públicos, vías públicas, entornos escolares de Bogotá. Se han girado recursos que ascienden a 6.883 millones 500 mil pesos por concepto de transferencias monetarias condicionadas. Soy desplazada de la violencia, a la edad de 12 años nos tocó dejar nuestras tierras y tocó partir a otra ciudad con mi familia. Hace más de 10 años vivo acá en Bogotá. Desde que llegamos acá a esta ciudad no ha sido fácil el camino para nosotras, para mi mamá y mi hermana, ya que nos ha tocado trabajar muchas veces de manera informal o trabajando en los semáforos. Con la estabilidad de parceros lo que he hecho es mejorar la vivienda porque estábamos debajo de unos plásticos. Cuando menos lo esperé me llamaron de parceros y ahí vi el programa de seguridad social de la alcaldía de Bogotá. Estaban vinculando personas para que terminaran su bachiller. Ya este fin de semana me gradué de nuevo. Mi sueño es ser arquitecta. Por diferentes circunstancias de la vida no todos hemos tenido las mismas oportunidades. Parceros es la oportunidad. Desde la Secretaría de Integración Social y la Secretaría de Gobierno consideramos que podemos ser ganadores del Premio Nacional de Alta Gerencia porque Parceros por Bogotá es un programa que busca la reducción del riesgo social de jóvenes altamente vulnerables y su participación en delitos de alto impacto y acciones que afectan la seguridad y la convivencia a través de su inclusión en dinámicas educativas, laborales y sociales, orientación socio-ocupacional y formación en habilidades para el trabajo que promuevan la prevención, promoción y protección de sus derechos. Todo lo anterior con el fin de generar y propiciar liderazgos activos en los territorios más vulnerables, los entornos familiares y los hogares a los que pertenecen estos jóvenes, entendiendo que cada individuo puede hacer parte de un hogar o conformar uno individual aportando al mejoramiento del tejido social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!